Ante todo un agradecimiento al comité del AMER por la invitación. Este es un tema que venimos desarrollando con mucho tiempo. Y todo lo que se ha hablado a lo largo de la mañana se puede sintetizar en este manejo del shock séptico. El shock séptico, como ustedes saben, es el shock más frecuente en la comunidad de cuidados intensivos no cardiológicos. Entonces, fisiopatológicamente el shock séptico puede tener componente cardiogénico. O sea, un paciente puede tener shock séptico como componente cardiogénico, una insuficiencia cardíaca o una depresión cardíaca. El shock séptico también puede presentarse con un shock hipovolémico. En la parte inicial del shock, muchos pacientes debutan con hipotensión. La hipotensión puede ser causada, uno, por la enfermedad per se, paciente con diarrea. Otro es por la permeabilidad de vasos, por la depresión, por la menos hidratación, etc. Es la explicación del shock hipovolémico. Entonces, como vemos, es un síndrome, el shock, con múltiples variables. Fisiopatológicamente la explicación es muy amplia. Espero que en la mañana ya la hayan presentado, pero en el largo de la exposición vamos a complementar. El shock séptico, como ustedes pueden ver, es un manejo conjunto. Hace mucho tiempo se viene difundiendo la unión entre el médico de emergencia y el médico de uso, el TIN, UCI, emergencia. Si no trabajamos de manera coordinada, ya mis médicos, enfermeras, nunca vamos a sacar un paciente. Es importante el manejo inicial, primario. De lo que el médico de emergencia haga en pacientes con shock séptico, va a depender mucho el pronóstico del futuro del paciente. Pero no solamente es el manejo médico-paciente. Es el manejo médico-enfermera, farmacéutico, laboratorista, etc. Nosotros, a través de esta charla, vamos a demostrar que cuando un paciente verbiráse en un shock halogénico o un infarto agudo miocárdico, viene y la institución, no solamente esta, sino que la mayoría de instituciones, no regalatean el gasto que puede llevar un estén. En cambio, sí. Cuando llega un paciente con un shock séptico, a veces nos faltan el antibiótico. Y como ven, el uso del antibiótico, como vamos a ver en la charla, es muy importante. Pero el antibiótico ideal. Entonces, hablamos del antibiótico ideal. ¿Cuál es el antibiótico ideal? El antibiótico ideal es, primero, hay que tener un estudio epidemiológico del centro en el que trabajamos. Porque acuérdense que el shock séptico en el 50% de pacientes tienen infección intrahospitalaria. Nosotros tenemos que tener nuestra flora. Nuestra flora de emergencia, nuestra flora de uso y nuestra flora de cuidados intensivos. Que en muchos sitios no la tenemos. Entonces, hablar del antibiótico ideal es hablar del antibiótico que le va a hacer efecto a este paciente. Dosis ideal, antibiótico ideal, lugar ideal y, sobre todo, hablar de shock séptico es hablar de tiempos. Tiempo. Tiempo. Así como el infarto, que el tiempo es vida, en el shock séptico el tiempo es muy importante. Como vemos, la frecuencia o la incidencia, más o menos de 50 a 95 por cada 100 mil, esto más o menos nos da, en Estados Unidos, una frecuencia más o menos de 750. De los cuales el 50% en Estados Unidos llegan por emergencia. El otro 50% son posoperados, los otros grupos de pacientes son pacientes de piso, etc. Pues el 50% de nosotros. Ve ahí la importancia, la integración en la última ley de manejo de 2012, la integración que tiene y que debe manejar el médico. Ya tenemos hora, antes eran 6 horas, el manejo de nosotros, de emergencia, ahora nos han reducido a 3 horas. 3 horas donde nosotros tenemos que manejarlo de manera agresiva. El ingreso más o menos de sexes, hablamos de sexes, es el 2%. Si este paciente séptico hace difusión o hipoperfusión, considerada como sexes severa, es un 9%. De los cuales el 50% va a hecho séptico. Hablar de sexes, hablar de dinero, ¿correcto? Más o menos, si nosotros vemos más o menos en Alemania, hablamos costo por paciente entre 25 y 55 mil euros. O sea, más o menos unos 70 mil dólares por paciente. El promedio de estancia en estos UCIs o en la hospitalización, más o menos, es de 3 a 5%. Hablamos de factores de riesgo, sí existe, de factores de riesgo. El punto de corte es 65 años, ¿cierto? Por eso entendemos ahora por qué la presión es 65. Por un paciente anciano, mayor de 65 años, es proclive a tener sexes si lo comparamos con un menor de ellos. La edad es importante no solamente el viejo, sino también el niño, el muy niño, tras edades extremas. Sobre las razas, los estudios indican que los pacientes morenos, los negros, son más proclives a tener sexes comparado con los blancos. Sobre el sexo no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Ahora, sobre las comorbilidades, los pacientes con cáncer, los pacientes con HIV, los pacientes con cirrosis y los pacientes con alcoholismo, también tenemos, ¿no? Y últimamente, pues, dado a que la medicina se ha vuelto mucho más invasiva, nosotros le damos una anoxia secundaria. Y le damos una anoxia secundaria cuando al paciente le ponemos una sonda, proclive a hacer neumonías aspirativas. Cuando le ponemos un catéter, proclive a hacer infección por catéter, etcétera, etcétera. Nosotros le regalamos nuestra anoxia secundaria por los accesos venosos que le podemos poner a nuestro paciente. Muchas veces con la mejor intención. Si hablamos de pacientes, las transfusiones, se ve que los polistrafundidos o los multitrafundidos son más proclives a hacer neumonías. Un punto muy importante de que no se ha notado acá es la herencia o el factor genético. Estamos hablando del factor genético en sexis. Hay una prejuición genética. Inclusive hablamos de polimorfismo. Estas son más o menos las presentaciones de patologías asociadas a sexis. En todas las edades es mucho más frecuente sexis comparado con las otras patologías. Este es el punto que les decía. ¿Cuánto se gasta por sexis y cuánto se gasta por un DCV, digamos? Un paciente con sexis le gasto más o menos son 90 mil, 91 mil dólares. En cambio, un paciente con DCV, 317 mil. Si comparamos con un infarto, es 427 mil. Y si comparamos con un paciente con HIV, son 2 mil. Casi como él, nadie le hace caso a sexis, ¿no? Pero últimamente, felizmente, hace 12 años, a 20 años, Estados Unidos ya lo pone como un problema de salud pública. Entonces, ha hecho políticas de salud. La política de salud viene a nivel de una mental. Nosotros últimamente hemos... Hay una hoja, no sé, una hoja que nos da un poco de vergüenza, donde felizmente el control central del seguro social ya está tomando por lo menos parte del asunto. El asunto, aparte de la educación continua, que tenemos que tener todos, no solamente es eso, es un apoyo en la infraestructura y básicamente en la logística, ¿no? La detección de sexis, ¿por qué es importante? Porque abarata costos, salva vidas, ¿cierto? Y diminuía distancia. Es importante la labor que tiene el médico de emergencia, detección temprana. Pues no la detección temprana del paciente que ya está hipoperfundido, que está con piel marmoya, está acidótico, está con falla renal, con falla ventilatoria, etc. Con ese paciente no. Nosotros, nuestra labor como médico de emergencia es la detección temprana. Todo el shock caliente que le llamamos. Esa es nuestra intención de esta clase para poder diagnosticar y lógicamente para que la sobrevida de nuestros pacientes mejore, ¿cierto? Hablar históricamente de sexis es hablar de la aparición del hombre. El hombre en un momento era ermitaño, apareció, peleó con los animales, se infectaban las heridas y comenzó todo. Aparecieron las plagas, apareció Hipócrates, ¿cierto? En la época Hipócrates, donde él pensaba que el foco infeccioso era a nivel del colon. ¿Cierto? De repente, ahora se subió un poco más al colon y hablamos de la alteración bacteriana. Él ya hablaba de eso, que el colon era una fuente infecciosa donde había alteración de los humores, ¿cierto? Él hablaba de eso. Inclusive daba recetas, ¿no? Combinar, etcétera, ¿no? Por eso es que nuestros ancestros ahora piensan, ¿no? Estás estreñido, estás contaminado, etcétera. De ahí aparece, ¿no? Posteriormente aparece galeno, posteriormente aparece Fleming, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, cuando llegamos a emergencia, el que no tenía infección urinada y neumonía, no sabíamos que tenía, ¿no? En el año 1992, más o menos, ya comienzan a aparecer los conceptos de sexis. En el año 1991 aparece el concepto de sexis que todos tienen, ¿cierto? El cir, el sexis, el sexis severa, etcétera. Luego, ya en Barcelona, se hace un estudio de médicos que trabajaban en emergencia y UCI y todos no la tenían clara, ¿no? Inclusive ahora hay muchos de nosotros que no la tenemos clara, que es una sexis, que es una sexis severa, que es una difusión, etcétera. Pero, finalmente, ya se ha ido ganando bastante experiencia en esto. En el 2004 aparecen las guías de sexis basadas en evidencia que todos casi la tenemos y que todas las manejamos. A partir del 2004 hasta el 2008 se hace una revisión ya con los criterios del 2004 de más o menos de 19.000 UCIs y comienzan a aparecer ya trabajos y ya hacen esta guía de manejo del 2008. Desde el 2008 hasta el 2012 se hace una revisión con muchas más evidencias, con la evidencia grave y en el 2012 ya aparece la guía de manejo que casi todos nosotros la conocemos. Acá se resume la campaña de supervivencia de sexis. La podemos dividir en tres fases. La fase 1 es la declaración de Barcelona donde se definen los términos que muchos de nosotros hemos usado por mucho tiempo e inclusive seguimos usando el cero, sexis, choséptico o falla multiorgánica. La fase 2 es la guía de manejo basada en evidencia del 2004 y la última fase es del 2008 hasta el 2014 que es la implementación y educación de pacientes con sexis. Esta es la guía de manejo del 2001 donde la definición es que todos conocemos lo que es una bacterina, lo que es una sexis severa y lo que es un choséptico. ¿Pero qué pasaba con la definición del 1991 de sexis, sexis severa, etcétera? Fisiopatológicamente no podía ser explicada muchas patologías. Muchos de nosotros veíamos que el paciente estaba séptico pero estaba hiperglicémico o el paciente tenía edema o el paciente estaba encefalopático o el paciente tenía plaquetopenia, etcétera. No podíamos explicar fisiopatológicamente qué estaba pasando con esos pacientes. En el año 2004 se hace la revisión de la terminología y como todos sabemos el germen ya sea si es un gran positivo o un gran negativo va a atacar a la membrana, ¿cierto? va a atacar a la membrana o a la célula. La célula va a ser propiciada una activación de las plaquetas o liberación del factor tisular o liberación de las citoquinas. Esto es muy importante referente a la liberación de las citoquinas. En una fase primaria un paciente puede tener un proceso inflamatorio o sea, van a ser activadas las citoquinas inflamatorias. Pasado un tiempo esas citoquinas pueden ser anti-inflamatorias ¿cierto? De acuerdo al estadio del paciente. Igual va a haber liberación del factor del ácido nítrico por eso puede ser explicar la disfunción cardíaca ¿cierto? O la vasodilatación vaso celular o la liberación de radicales libres o la activación de complemento. Todo esto ¿a qué conlleva? Todo esto conlleva una disfunción endotelial. Todos sabemos que un paciente séptico vamos a tener una disfunción endotelial. El endotelio pues es el órgano más grande hay endotelio en todos los sitios en las células pulmonares células hepáticas neurológicas etc. Hablamos de disfunción endotelial. Para hablar de disfunción endotelial podemos hablar de laceración o lesión capilar podemos hablar de formación de trombos podemos hablar de adhesión celular o podemos hablar de hipoxemia ¿cierto? O de apoptosis hablamos de apoptosis apoptosis programada ¿cierto? Entonces se cree que la insulina tendría efecto antihapotóxico se va a impedir la muerte celular por eso es que ahora hay una corriente para el empleo de la insulina dentro del manejo de la sexismo. igual va a haber fallas en los vasos receptores o liberación a nivel o daño celular ¿esto qué va a conllevar? Esto va a conllevar a una disfunción de órganos disfunción de órganos traducidas como una injuria pulmonar o una insuficiencia respiratoria traducida como un problema renal o un problema cardiológico o un problema cefalopático o un problema hematológico de acuerdo a qué órgano ataca es muy importante nosotros conocer o diagnosticar de manera rápida un paciente séptico pero también es muy importante evaluar el grado de disfunción de órganos si mi paciente tiene más de cuatro disfunción de órganos la mortalidad es alta nuestro objetivo aparte de diagnosticar de manera rápida es definir si el paciente está con disfunción de órganos más disfunción de órganos nuestra probabilidad de muerte es mayor si hay una probabilidad de muerte mayor desde gracias a cinco órganos disfuncionantes la probabilidad que nuestro paciente fallece es muy elevada esta es la línea de manejo del 2004 donde la campaña de supervivencia hacen el manejo sea mucho más ordenado a partir del 2004 hasta el 2008 de 2008 hasta el 2014 esto quiero transmitir más o menos cuál es nuestro objetivo como médico de emergencia el médico de emergencia maneja saturación central de oxígeno el médico UC maneja saturación mixta de oxígeno el médico de emergencia maneja PVC el médico UC maneja cuña la diferencia entre la saturación central de oxígeno y la saturación mixta es más o menos 5% ¿por qué? porque hay un trabajo del trabajo de River donde manejamos donde se maneja el shock con saturación central de oxígeno pero vamos a ver cómo ha ido cambiando todo esto esto es muy importante en cuanto al manejo de hecho como vemos uno es diagnóstico dos es catalogar o tirar al paciente si tiene o no tiene disfunción de órgano tres es evaluar cómo está la saturación central de oxígeno ¿cierto? que lo normal es mayor de 70 ese debe ser nuestro objetivo primario otro punto muy importante como todos vemos fisiopatológicamente la glucosa al final se forma el lactato ¿cierto? para esto primero pasa piruvato o sea esta es la oxigenación aneróbica si un paciente está en shock hay depresión de oxígeno ¿cierto? el oxígeno la hemoglobina no le entrega el oxígeno a nuestra célula la célula está hambrienta de oxígeno no tiene oxígeno o muchas veces aparece este concepto que se llama la hipoxemia citopática aún teniendo la célula oxígeno es incapaz de trabajar o sea estamos hablando de difusión mitocondrial porque la célula no es capaz de coger a pesar que tiene adentro el oxígeno no lo puede trabajar entonces ¿qué va a suceder? va a suceder que hay un incremento del lactato por eso si hablamos de shock cíptica tenemos dos conceptos uno elevación o disminución de la saturación central de oxígeno y dos incremento del lactato pero hay que tener mucho cuidado con el incremento del lactato las guías de manejo dicen que el lactato en el shock severo debe tener lactato mayor de 4 las revisiones últimas dicen que tiene que ser mayor de lo normal o sea tiene que ser solamente mayor de 1 y muchas veces podemos ver inclusive sexis con lactato normal o muchas veces podemos ver sexis con lactato muy elevado en pacientes con hepatopatías crónicas o con insuficiencia respiratoria aguda el lactato puede estar elevado o inclusive con el tratamiento que nosotros le damos para el pervidarse el empleo de adrenalina puede incrementar el lactato entonces hay que tener mucho cuidado con estas valoraciones entonces la campaña esta es la revisión básicamente la charla se centra en esta en la revisión del manejo sexis del año 2012 aparecía en Critiqueer Care en el año 2012 y donde se ha visto que la aplicabilidad de estas guías de manejo disminuye la mortalidad el contexto del manejo global manejo de insulina protección de úlcera manejo de volumen manejo de vasopresores antibióticos previos remuneración de la fuente infecciosa lógicamente va a disminuir la mortalidad pero mucho cuidado nosotros implementar una guía de manejo es bastante tedioso es manejo conjunto no solamente es médico como hemos visto es manejo conjunto de todo el equipo de emergencia entonces qué es lo que se debe hacer educación mediana continua lo que estamos haciendo que las jefaturas o las en este caso las direcciones asuman un comando para ver logística etc etc todo lo que estamos viendo y tratarse ahora ya no hablamos de aplicabilidad de todas nuestras guías de manejo de toda la guía de manejo ahora tenemos que manejar de acuerdo a nuestros objetivos el cumplimiento del 30% digamos el cumplimiento del 20% ¿sí? porque si ¿qué dice la guía de manejo antibiótico en la primera hora? pero ¿qué sucede? a veces no hay ni antibiótico ¿cierto? entonces tenemos que tener nuestra casuística nuestra logística para disminuir esos tiempos anteponernos ¿cierto? las estadísticas ¿cuánto de micosis tenemos en emergencia? no lo sabemos en el mundo ¿cuánto es 19%? ¿cuál es el germe más común? en el último manejo de 19.000 UCIs los gran negativos ¿los gran negativos cuánto? 46 ¿los gran positivos cuánto? 39 nuestra casuística de nuestra emergencia no la sabemos de otros sitios tampoco entonces tenemos que manejar casuística y de acuerdo a ellos tener planteamientos este es un este es un estudio que se hizo más o menos en 25.000 pacientes tanto en UCI como en Estados Unidos y en Europa ¿qué se trató de hacer con este estudio? se trató de ver comparar las UCIs más o menos lo que pasa es que en Estados Unidos un paciente viene está 4 o 6 horas en emergencia e inmediatamente sube a cuidados intensivos ¿cierto? a diferencia de Europa el paciente viene sube a piso al guarda a piso el piso se pone mal lo estabiliza y recién después lo suben a UCI ¿cuánto es el tiempo que está un paciente en Europa en piso más o menos 4 o 5 días? ¿y cuál es el tiempo que está en emergencia en Estados Unidos? 3 a 6 horas y van a ver se van a ver muchas diferencias que finalmente lo vamos a ver entonces el concepto que ya todos manejamos ¿cierto? hablar de 6 y 6 veces hablar de hipotensión y perfusión hablar de hipotensión y deslactato elevado hablar de hecho céntico ¿cierto? definimos en un manejo de volumen un paciente con hipotensión de 1.500 de acuerdo a que ya usamos y coloides y cristaloides y tiempo 30 minutos ¿cierto? entonces ¿se tendría que modificar algunos conceptos de sexo? sí se tendría que modificar el concepto de sexo entonces manejamos ya criterios variables ya ya son 25 criterios ya tenemos más criterios que podemos diagnosticar hablamos de las variables generales que ustedes todos conocen hablamos de las variables inflamatorias ¿cierto? acá ya aparecen marcadores tipo proteína C y procalcitonero entonces aparecen ¿cuál es el mejor marcador? ¿marcador de qué? marcador de sexo ¿cuál sería? procalcitonero ¿cierto? todos dicen que procalcitonero entonces aparecen como pronóstico como guiador de tratamiento etc. ¿qué es? ¿cuál es mejor la procalcitonero? lo que no se ha definido ¿cuál es el umbal? ¿cuál es el de tal sitio de tal valor es infección o de tal valor no es infección uno dice cero uno otro dice cien etc. no hay un umbal por eso es una recomendación doce doce otro variable son las variables hemodinámicas y por tensión traducida como una una presión sistórica menor de noventa este una presión media de 70 o una presión sistólica menor de 40 de lo que es habitualmente tenga nuestro paciente hablamos de la saturación menos de oxígeno mayor de 70 o un índice cardíaco mayor de 3.5 esas son las dos variables hemodinámicas variables de difusión de órganos que todos conocemos hipoxemia arterial oliguria aumento de creatinina normalidades trombocitopenia o incremento de vidirubina entonces otra variable que es muy importante es la variable de perfusión tisular traducida como incremento de lactato mayor de 1 estamos hablando de lactato mayor de 1 sea para los males menor de 1 pero ahora la guía de manejo no dice mayor de 1 otros disminución de vinagro capilar o moteado los conceptos de sedia severa ahora en el año 2012 ya hablamos del estadio grave el estadio grave básicamente se divide en 4 el ABC se desconoce pero el estadio grave da dos cosas o sugiere o recomienda una cosa es sugerir otra cosa es recomendar yo te recomiendo hacer esto yo te sugiero son son recomendaciones diferentes lógicamente el que tiene más peso es la recomendación yo te recomiendo no te sugiero como vamos a ver por decir la resucitación dentro de las primeras horas yo te sugiero no te recomiendo te sugiero te sugiero que que lleve la PS entre 8 y 2 va a depender si el paciente tiene o no tiene ventilación mecánica si tiene ventilación mecánica lo puede llevar un poquito más la PS la pan mayor de 65 el débitro de vinagre 05 o la saturación venosa central 70 o la saturación venosa mixta 60 lógicamente nuestro objetivo va a ser disminuir el lactato ese va a ser nuestro objetivo como ven los puntitos rojos son yo te recomiendo esto que quiere decir que todos los médicos cuando llegan nuestro paciente a emergencia se le pone o no se le pone este terminoso central y inmediatamente se le lleva a la PS de acuerdo a eso vamos a darle el volumen para llevarla a una PS de 8 a 12 vamos a usarnos vasopresores para llevar a una pan mayor de 65 con un débito cardíaco mayor de 05 nuestro objetivo que va a ser disminuir el lactato el lactato como lo vamos a disminuir el lactato lo disminuiremos en cuanto tiempo las guías de manejo dicen 6 horas otros dicen 2 horas otros dicen cuanto le bajo en 6 horas cual es nuestro objetivo bajar el 10% si yo le bajo el 10% estoy yendo bien por buen camino si ahora cual es mejor el lactato o la saturación menos central de oxígeno en la última guía de manejo del 2012 dice que los dos juntos si nosotros lo podemos hacer todos a buena hora saturación menos central de oxígeno o lactato o depuración de lactato si no tenemos si estamos en otro sitio que no sea Revolati podemos hacer la depuración de lactato acuérdense esto es recomendaciones si o si tenemos que hacer ahora el problema es tiene paciente yo le doy fluido de terapia lo llevo PBC de 12 y como lo controlo entonces hay ya cuestionamientos desde ya de 2012 para definir la PBC pues hay otros marcadores pero los otros marcadores son marcadores dinámicos por decir la presión del pulso es si el paciente está en ventilación mecánica pues si nuestro paciente no está en ventilación mecánica ecocardio no tenemos muchas veces o sea que nosotros tenemos que adaptar el control del volumen de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra guía de manejo de 2012 ¿cierto? otro tipo si nosotros tenemos eco le haremos una eco ¿no? variación de presión sistónica variación de presión del pulso o variación del volumen de expulsión pero la valoración del volumen de expulsión y la valoración de presión del pulso son valoraciones hemodinámicas que muchas veces en muchos centros no tenemos mientras que no tenemos tenemos que trabajar con lo que tenemos presión venosa centraloxina PBC pero ¿qué sucede con esto? el manejo de sexis se maneja por paquetes blandes le llamamos ¿cierto? un blandes puede decir antibiótico cultivos medición de lactato y volumen eso es un paquete ahora todos estos paquetes miren todos los paquetes que tenemos acá esto ya está probado pero ¿quién no está probado? el paquete de resucitación ¿qué está pasando con el paquete de resucitación? hasta el año 2012 yo tenía una charla excelente hablaba venía todo estaba bonito todo estaba escamatizado el manejo era lindo fino porque aplicábamos el método de River ¿cierto? pero acá con este estudio que se hizo ya no se puede ya no se puede hablar de River ya algo está fallando River River es un es un médico que hizo un trabajo en China en 365 pacientes en chinos en 46 hospitales donde la mortalidad la disminuyó del 16% y de ahí se comenzó a hacer revisiones del manejo de volumen de sexes en múltiples hospitales y se vio que la mortalidad disminuía pero ¿qué está pasando acá? entonces en el año en el año 2003 ya me ha logrado en este trabajo porque en esto se hicieron en 31 departamentos de emergencia hicieron tres estudios o un estudio donde comparaban a tres tipos a tres grupos ¿cierto? el primer grupo aplicaron el River el segundo grupo aplicaron la terapia estándar y el tercer grupo de cuidados usuales ¿si? entonces ¿qué pasó? el punto primario era la mortalidad a los 60 días acuérdense que River bajaba la mortalidad y el punto secundario era la mortalidad a largo tiempo la mortalidad a largo tiempo en sexes y cualquier trabajo se consideraba a los 90 días y otro punto que evaluaron era la necesidad de soporte orgánico ¿esto qué quiere decir? el empleo de ventilación en caso de insuficiencia respiratoria el empleo de inmodiales en caso de insuficiencia renal el empleo de vasopresores en falla cardíaca entonces ahí se llama soporte orgánico ¿pero qué pasó con esto? ¿qué pasó con este trabajo? como ven la mortalidad a los 60 días es 21, 18, 18 o sea no hay variabilidad de la mortalidad y mucho menos ni a los 60 ni a los 90 días ¿si? entonces como vemos nosotros si hemos aplicado River creo que si es un paciente es mucho porque es tedioso ¿cierto? es tedioso ese equipo nos falta equipo pues hicimos nuestro protocolo basado en terapia estándar el manejo de protocolo de terapia estándar viene a ser el manejo que casi todos ustedes hacen el pide al paciente le ponen fluidos ¿cuánto de fluido le ponen mayormente a un paciente séptico en las primeras seis horas? en la terapia de River más o menos es 2.3 de litros en las seis primeras horas en la terapia el protocolo basado en terapia estándar más o menos tres puntos y pico y en los cuidados usuales es más o menos 2.3 ¿esto qué quiere decir? que en los protocolos basados en terapia estándar le damos más volumen al paciente le damos más volumen le ponemos más sangre le damos más vasopresores y eso es lo que hacemos nosotros ¿cierto? la mayoría de nosotros manejamos nuestro protocolo basado en terapia estándar o sea a ese paciente le pasamos volumen si le quiere catéter le ponemos catéter si quiere vasopresores le damos vasopresores etc. pero no lo hacemos el error de gore y el tiempo no sé si el tiempo Dios nos da la razón de la mortalidad es igual lo que pasa es que con el River era un poco más ordenado y en la terapia estándar no es así pero los resultados nuestra mortalidad por hecho séptico no es tan elevada en nuestra emergencia de repente es porque el diagnóstico es rápido el antibiótico es dado un tiempo ideal y la desfocalización con toda la tecnología que tenemos creo que lo hacemos rápido lógicamente hay casos donde no lo hacemos pero en eso estamos entonces lógicamente es el equipo que tiene que trabajar para lograr objetivos hablamos de equipo no hablamos de un médico hablamos de equipo entonces a partir a partir de esta parte a partir de la parte donde la resultación ya no ya no era un blande que se podía cumplir se fraccionó antes se decía hay que trabajar las tres horas ahora dice no hay que trabajar las tres horas entonces ¿qué tenemos que hacer el médico de emergencia dentro de las tres primeras horas? uno medir el ataque dos obtener cultivos tres administrar antibiótico de amplio espectro y cuatro administrar volumen 30 si el paciente está hipotenso que tenga un lactato mayor de cuatro esto dice pero si esto lo hacemos la mayoría de nosotros decimos pero esto lo hacemos sí pero hazlo rápido hazlo dentro de las primeras tres horas a veces nosotros vemos un paciente del lactato y viene otro paciente hecho trauma y ya nos olvidamos de la corrección de la depoción del lactato los cultivos también es muy importante cultivos más o menos estadísticamente a nivel del mundo es el 30% 30% solamente es cultivo positivo en pacientes sedentos pero a pesar de eso todo paciente con seis sí debe tener cultivos otra parte muy importante es este la complementación de las seis horas completar nuestras seis horas de manera nosotros hacemos este manejo ¿no? porque nuestro paciente está en más de seis horas es muy muy difícil que los pacientes sean llevados a cuidados intensivos antes de las seis horas ¿no? ahora cultivar sí cultivar al paciente cultivar antes hay que cultivar al cultivo ¿no? paciente sin fiebre acuérdense que los pacientes ancianos hacen hipotermia y hipotermia es un signo de mal pronóstico tenemos que hacer el cultivo los cultivos tienen que ser sí ¿de dónde? de dos sitios diferentes en tiempos diferentes no al mismo tiempo puede ser lo más importante ¿cuál es? el volumen ¿cuánto tiene que ser? 10 mililitros ¿cierto? tanto cultivo para todo lo que nosotros queremos hacer si el paciente tiene una sospecha de meningitis que el cultivo si el paciente tiene sospecha de infección urinaria con urocultivos hemocultivos etc etc muchos de nosotros históricamente hemos visto pacientes que se nocivos de las manos ¿cierto? porque tenemos la idea o seguimos pensando que sexis es igual a infección bacteriana sexis es igual a infección bacteriana infección viral o micosis y una micosis muy frecuente es la candideina o la candidiasis y tenemos múltiples condiciones para tener candidiasis nosotros ¿en qué pacientes hay que sospechar candidiasis? en pacientes ancianos en pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro ¿cierto? o pacientes diabéticos etc o sea tenemos condiciones para pensar en candidiasis hablamos de antigenemias y hablamos no tenemos antígenos para candidiasis en nuestro hospital pero si tenemos que solicitarlo y si tenemos que pensarlo ¿no? entonces tenemos que pensar en hongos el 30% más o menos de infección puede ser viral también y hablar de infección viral es hablar de influenza ¿sí? tenemos que pensar en esta enfermedad también ¿el antibiótico dual o la combinación de antibióticos sí ¿en qué tipo de pacientes? en pacientes sin monosuprimidos ¿cierto? o en pacientes que pensamos que sea una seromona un acitrobacter etc otro punto importante en la cobertura de antibiótico es la revaloración del antibiótico antes se pensaba que hay que hacer la revaloración a las 32 horas ahora se dice que no la revaloración de antibiótico se debe hacer de manera diaria hablar de antibiótico es hablar de dosis va a ser diferente la dosis en un paciente que esté en un choque caliente va a ser tal antibiótico en un paciente que esté en un choque frío de acuerdo a la dinámica acuérdense que más volumen más depresión más más dilución de de proteínas menos adherencia al antibiótico a la proteína etc es todo un capítulo del antibiótico en pacientes estéticos punto importante es identificar la fuente de 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 la infección ¿cierto? tenemos dentro de las primeras seis horas tenemos la finalidad o tenemos como objetivo identificar dónde está la fuente muchas veces nos quedamos sin fuente ¿no? sexis fue no conocido pero si lo localizamos hay que tratar de de hacer un diagnóstico específico ¿cierto? si yo pienso que tiene una necrosis pancreática tengo que limitarla primero ¿qué tipo de tecnología tengo que aplicar? la tecnología que menos le hace daño ¿no? si es una cirugía laparoscópica haría una cirugía laparoscópica si es una microsirugía haría una microsirugía no una cirugía abierta la que causa menos daño su tratamiento es el tratamiento de elección si yo pienso que es un catéter se lo tengo que sacar si yo pienso que tiene otro dispositivo tengo que eliminarlo eliminar toda fuente de infección en nuestra mente otro punto importante es el líquido ¿qué líquido le doy? los estudios y las revisiones de la cristaloides la le coloides la le albúmina últimamente en esta revisión es cristaloides después coloides o cristaloides después albúmina ¿pero qué sucede con la albúmina? hay múltiples trabajos donde la albúmina es buena pero siempre cuando yo he usado varios litros de glucosol pero la albúmina es buena pero no pacientes politraumatizados porque se ha visto que el trabajo de albúmina se ha visto que cuando yo le doy albúmina a un paciente con un TEC la mortalidad incrementa entonces tenemos que tener mucho cuidado con la albúmina otro punto importante es el estar el estar el estar es un es un coloide que se ha usado mucho la concentración era de 60 ahora la bajaron a 30 pero aún con eso se ha visto que la falla renal cuando se implica a pacientes existe entonces tenemos que tener cuidado fielmente que nosotros no lo usamos la técnica de fluidos que todos la conocemos podemos darle fluidos a nuestro paciente 530 de cloruro cada media hora y retando con controlando con signo de hipoprofusión verbiráseo con un ADA o con una PVC ahora ¿cuál es nuestro objetivo? tener un pan mayor de 65 sobre este pan que es la presión media mayor de 65 hay un último trabajo acá se dice mayor de 65 ese es nuestro objetivo llevar un pan mayor de 65 pero ¿qué se ha visto últimamente? ha salido un trabajo donde comparan pan mayores entre 80 y 90 o pan menores entre 60 y 65 por decir en pacientes hipertensos yo puedo tener un pan mayor de 65 en pacientes jóvenes puedo tener un pan menor de 65 según este trabajo pero son la guía de manejo de esta 2012 es llevar la pan a 2012 pero ¿qué sucede en los pacientes hipertensos cuando yo una pan mayor de 65 si estaba hablando de 80 a 90 ¿qué sucede? producen rellenas cardíacas ¿está bien? ese es el trabajo que acaba de salir más o menos el año pasado y no inman cuál es la pan ideal ahora sobre el vasopresor ideal es no adrenalina según esta guía de manejo el segundo es epinefrina y el tercero es agregar vasopresina sobre la agregación de vasopresina se ha visto que la vasopresina yo puedo usarla con no adrenalina pero ¿cuál es la intención de usar vasopresina 0.03 unidades por kilo? bajarla no adrenalina nada más yo bajo la no adrenalina y puedo agregar la vasopresina va a ser para bajar la no adrenalina hay trabajo donde compara la adrenalina más la butamina comparada con la no adrenalina se ha visto que no hay diferencias en la mortalidad conclusión vasopresina no adrenalina segundo epinefrina acuérdense que la epinefrina tiene dos acciones la acción de vasodilatadoras con una dosis menor y la acción alfa adrenérgico acuérdense que la adrenalina no vamos a implementar el lactato que hay que tener considerado ¿dónde actúa la dopamina? la dopamina va a depender por eso es importante el monitoreo de estos pacientes el manejo de todo lo que nosotros tenemos el eco el aparatito que nos han presentado hoy día para definir cómo es que nosotros podamos usar la dopamina ¿qué hace? incrementa el volumen de expulsión y actúa a nivel periférico la no adrenalina ¿dónde actúa? a nivel periférico produce menos arreglos sobre la mortalidad entre la dopamina y la dopamina ¿qué se ha dicho? se ha dicho que hay más mortalidad en pacientes con empleo de dopamina ¿cierto? ese trabajo ese trabajo que se hizo en pacientes con chocalogénico también se replicó en pacientes sépticos y efectivamente se vio que más complicaciones tenía con dopamina que no adrenalina es el trabajo que les digo en la pilifina vasoparicina acuérdense que en pacientes sépticos puede ver una depresión cardíaca hablar de una depresión cardíaca es hablar de una vasodilatación cardíaca con incremento del desllenado capilar y lógicamente con disminución del débitro cardíaco para incrementar el débitro cardíaco yo estoy usando vitamina con débitro cardíaco bajo ¿sí? acuérdense que la dopamina hace mucho tiempo Schumacher dijo el paciente si le falta oxígeno yo tengo que mejorar la entrega de oxígeno y para mejorar la entrega de oxígeno voy a llevar un oxígeno supranormal pero esto finalmente no se demostró o sea yo puedo usar la vitamina pero hasta cierto hasta cierto línea no más de 25 microgramos ¿cierto? porque si no voy a mejorar la entrega de oxígeno y eso no me va a hacer el mismo sobre corticol ya sabemos ¿cierto? el último trabajo de cornicus ¿cierto? donde se dice que se podría usar 200 ¿cierto? dosis total ¿en qué pacientes? en pacientes que usé vasoprocesor y en pacientes que usé volumen que no necesito una prueba de la CTH para decir este paciente responde este paciente no responde por lo tanto a este paciente yo le doy no es así ¿está bien? que uso hidrocortisol esta es la parte central medular del paciente de paciente séptico el manejo ¿no? volumen pinotropos antibióticos digamos antibióticos etcétera ¿no? pero hay un manejo secundario de pacientes sépticos prevención de úlceras manejo de ventilación mecánica control de glucosa control de glucosa terapia de bicarbonato profilaxis de introposilinosa profunda profilaxis de úlcero de estrés nutrición establecer como metas en el paciente que es muy importante ahora sobre el selenio y la inmunobulina se ha visto que no hay no hay una efectividad para el empleo de dormir y por lo tanto no se recomienda ni se sugiere tampoco un punto muy importante que podemos para terminar me gustaría revisar esta temática porque creo que es el día a día ¿cierto? la última guía de manejo ¿qué me dice? ¿cuándo le paso sangre a un paciente? ahí a favor de pasarle cuando tiene un menor de 7 o menor de 9 entonces hay trabajo de 3 pero tienes que tener cuidado ¿a qué paciente quiere pasarle? ¿a qué paciente que tiene una radicada excesiva? ¿a aquellos pacientes que tienen disfunción cardíaca? ¿a aquellos que tienen enfermedad cardíaca o pulmonar de fondo? ¿o aquellos que saturan una disfunción severa? ¿o aquellos que tienen una acidez láctea? a estos pacientes sí pasanle sano entonces pero miren últimamente en el NURNA en septiembre del 2014 sea calentito ha salido este trabajo entonces agarraron y separaron a dos tipos de pacientes ¿cierto? los que tenían un umbral menor ¿qué tipo de pacientes eran? los pacientes que tenían menor de 7 de hemoglobina o aquellos que tenían un umbral mayor o aquellos que tenían menor de 9 ¿por qué se ha visto? ¿qué son las complicaciones? ¿qué son la mortalidad? no hay diferencia ¿cierto? ahora ya se nos complicó un poco más esta situación ¿a qué tipo de paciente vamos a pasar de sano? o a qué tipo de paciente o sea mientras menos podemos mientras que paciente de hemoglobina estable etcétera según este trabajo hay que tener cuidado en pasar estamos definiendo 7 como el punto de separación ¿sí? se ha visto que las complicase lo que pasa es que en ese trabajo no habla o sacan a paciente que tenían infarto pero todos los que tienen isquemia verbirás isquemia neurológica según ACV isquemia de miembros inferiores o una isquemia cardíaca entonces en este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado en transmitir en trafundir sangre ¿cierto? entonces este es el resumen espero que les haya gustado cualquier cosa